Las tiendas online, ¿ya pasaron de moda? ¡Sí! O sea, tener tu tienda online es cosa de hace 20 años, eso ya se murió. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles, miércoles 14 de febrero de 2024. Hoy es el día del amor y la amistad, el día del marketing, es bueno este día. Es el día de gastar lana. Yo ayer puse en mis estados y en mis historias que, que eso, que regalen dinero, ¿no? Ah, que regalen dinero. Sí. Que no regalen flores, que regalen dinero. Sí, 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 yo sé que mucha gente va a poner el grito en el cielo, pero el amor se vende, señores, porque el amor se compra y el amor se compra porque el amor se vende, aunque me digan que no. Ay, ay, ay. Es que Juan de Ávila tiene ahí unos consejos del amor muy padres, ¿eh? Deberías escribir un libro, Juan de Ávila. Yo sería tu principal seguidor de los consejos del amor. Un podcast de el amor y el dinero. Es que sí. Digo, me voy a desviar un poquito el tema que traigo de tecnología. Yo creo que está mejor este tema del amor. A ver, Juan de Ávila. A ver. Tienes mi atención. Gracias. Es que, mira, regalan flores. Hay una cosa, no sé si en toda la república, pero aquí en Culiacán, en Sinaloa, se usa un ramo de flores que es el ramo buchón. Sí. Ese estoy un poquito de acuerdo con él porque cada flor tiene billetes. Su perlita. No, tiene billetes. Ah, ya tienen billetes cada flor. Las flores al tercer día se van a marchitar, se van a la basura. Pero el billete queda. Y el billete ahí queda. Ese puedo ser un poquito a favor de él. Yo no había visto los ramos con billete. Pero hay aquí en el malecón nuevo, se ponen ahí un montón de puestecitos a vender cuanta cosa. Pero el principal atractivo aquí en Culiacán, hay una competencia de ver quién lleva el oso de peluche más grande. El ramo más grande también. Siendo realistas, si la relación prospera, pues ya tienes ahí un costal de ácaros con polvo. Ese es un oso de peluche de un metro y medio. Sí. Y si la relación no prospera, pues ahí tienes un pedazo de basura que estorba y dentro de dos semanas vamos a ver en el camión de la basura más de uno o dos osos de esos gigantes. Entonces, pues mejor regálale dinero a tu pareja y ahí que se compre lo que quiera o que acomplete para lo que quiera. El dinero es el mejor regalo del mundo. O sea, claro, es muy importante la familia, es súper importante tener salud. Pero el detalle, Juan, me acordé de ti el 14 de febrero y te regalo unos chocolates. ¿A poco no es bonito? ¿Envueltos en un billete de 100 dólares? Ah, mira nomás. Bueno, ahí va. El tema de hoy habla precisamente de la compra y la venta. Hay muchísimas personas. Mira, ya me están llegando. Mi esposo es Tim Juan de Ávila y ya me depositó. Ahí está. Una transferencia bancaria. Esa es la mejor carta del mundo. Sí, regalen dinero. El dinero es... Hay que tener una familia bonita. Sí, eso cuesta dinero. Hay que tener salud. Sí, eso cuesta dinero. Intente tener una familia unida y salud sin dinero y luego me habla y me dice cómo le fue. Muy bien. Último consejo para las personas que se quieren casar, Juan de Ávila. No se casen si no tienen dinero. O sea, no se endeuden en la boda. O sea, imagínate amanecer crudo, casado y endeudado. ¡No! Y también, ¿cómo dices tú? Que cuando te casas te devalúas el 50% y devalúas. Tú sofres una devaluación permanente, eterna e irreversible del 50%. Muy bien. Entonces... Consejos del 14 de febrero con Juan de Ávila. A menos de que se casen con alguien que tiene más dinero que ustedes. Entonces, te aprecias. Te ofrezco una apreciación. Muy bien. Y así pasa. ¡Qué buenos consejos, Juan! Pues, de algo les van a servir. Mira, hay muchas personas que quieren comprar y vender cosas por internet. O sea, muchos clientes me han hablado. Es la segunda vez que vamos a tocar este tema. Hoy lo vuelvo a tocar porque la COFESE ya está metiendo las manos en el asunto. Sí. A ver, tú tienes un negocio. Tengo clientes que me han hablado y me han dicho. Oye, Juan, quiero llevar mi negocio a la venta en línea. Sí. ¿Ok? Es una buena idea. Mercado Libre, Amazon y todo eso. Esa es la manera correcta de hacerlo. Pero hay personas que se empeñan en decir. Yo quiero poner mi tienda en línea. O sea, voy a hablar del caso que hablé la vez pasada. Tengo un amigo, un cliente que tiene ferreterías. Entonces, me dice. Quiero vender mis cosas que vendo en la ferretería. Las quiero vender online. Entonces, hicimos un ejercicio muy sencillo. Le dije. A ver. ¿Cuánto te cuesta a ti? Voy a decir una marca. ¿Cuánto te cuesta este tinaco? Ajá. No voy a decir roto plazo. Pero este tinaco. Sí. Pues a mí este tinaco me lo vende la empresa. El fabricante se lo vende en 800 pesos. ¿Para qué lo vende en 1000? Estoy poniendo un precio de ejemplo. Lo buscamos en Google y ahí alrededor había anuncios del mismo fabricante que lo estaba vendiendo los mismos 800 pesos y ha puesto en la casa del cliente. Ajá. Entonces, con la pandemia se explotó este mercado de no tú vende en línea y yo me quedé sin trabajo y me puse, emprendí en línea y me hice millonario. No es así. Si usted no es el fabricante del producto o no tiene un convenio de exclusividad para distribuir ese producto a través de internet, usted no tiene nada. Va a perder tiempo. Si le empieza a meter dinero a hacer su propia tienda en línea, o sea, miferreteriafeliz.com, le va a tener que meter el alma y un montón de dinero. Para que su anuncio salga por encima de Mercado Libre, por encima de Amazon y por encima del fabricante. Entonces, las tiendas online, ¿ya pasaron de moda? Sí. O sea, tener tu tienda online es cosa de hace 20 años. Eso ya se murió. Ahorita, lo que tienes que hacer es tenerte un producto muy novedoso que te deje un gran margen de utilidad y venderlo a través de Amazon y Mercado Libre. ¿Por qué? Pues porque Amazon y Mercado Libre tienen toda la lana, toda la lana del mundo y toda la logística. A ver, yo compro algo en cualquiera de estas dos empresas y si no me gusta o no me funcionó o no, o me arrepentí, le pongo regresar producto, se me imprime una etiqueta, regreso el producto y me regresan mi dinero en 10 segundos. Entonces, toda esa logística, toda esa operación y toda esa tecnología en honor a la verdad. No cualquier persona le va a meter 4 o 5 millones de pesos a tener una muy buena, un buen marketplace o una buena tienda en línea, que es lo que cuesta. Y lo más importante es la confianza del consumidor. A ver, ¿dónde prefieres poner los números de tu tarjeta de crédito? O sea, repito, en Amazon, en Mercado Libre o en la tienda de laferreteriafeliz.com. O sea, la COFESE ya se metió en esto porque el 85% de las ventas las dominan estos dos sitios. Y lo más probable es que dejen de ofrecer, ya ves que ahorita hay paquetes, que tienes Amazon y te da unos paquetes de cosas de televisión. O si tienes Mercado Libre, no sé qué, Premium, te da otros paquetes de televisión. Eso creo que lo van a tener que empezar a quitar, todavía no está nada confirmado. Lo cierto es que alega la COFESE que no hay condiciones de competencia en este sentido. Claro que no las hay. ¿Cómo las va a haber? Justamente el invitado que tuviste hace un momento, pues dice que no estamos aprovechando el near sharing. Pues claro que no. Estamos en México preocupados por otra cosa. Y en Sinaloa ni se diga. O sea, mientras otros estados tienen Tesla, tienen Bombardier, pues nosotros creo. Estamos preocupados por el precio del maíz. No, y creo que vamos a tener donas. O sea, creo que va a haber un Krispy Kreme. O sea, estamos muy atrasados en este sentido y así nos vamos a mantener por los próximos 50 años. O sea, a menos de que salga un Jeff Bezos mexicano, que lo veo muy poco probable, estamos condenados. Porque, ojo, ni Amazon ni Mercado Libre son mexicanos. Mercado Libre es argentino y Amazon es americano. Entonces, nosotros ya no le entramos a esto, ya no alcanzamos. Este, esto es para lo que nos alcanza. Y la COFESE se puede arrancar los pelos y pararse de manos, pero no hay nada que hacer. Hasta que alguien, porque puede decirle a COFESE, es que no hay condiciones de competencia. ¿Y quién le va a entrar a competir? Yo, o sea, ¿qué empresario mexicano? Es más, se las voy a poner fácil. Claro Shop, que es una tienda en línea, es de Carlos Lim, bueno, del grupo de ellos. Entonces, no le ha podido pegar a Amazon ni a Mercado Libre. ¿Quién? ¿Quién se va a poner a competir en ese sentido? La verdad es que nadie, lo único que les puedo decir es que si ustedes quieren emprender o quieren vender en línea, les repito, o tienen que tener un contrato de exclusividad para vender este producto en línea, o de plano ser los fabricantes del producto. Porque de otra manera, no tienen nada, van a perder tiempo y se van a ganar dos pesos. Muy bien, pues Juan, gracias por los consejos del amor del día de hoy. José, muchas gracias a ti y al público que nos hizo favor de escucharnos. Les voy a dejar mi WhatsApp, no doy consejos de amor por WhatsApp, pero sí les doy consejos de tecnología. Yo trabajo en Compudipod y ahí arreglamos computadoras y celulares. Es el 6677967719. Muy bien, gracias Juan. Gracias José. Gracias. 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 Gracias.